La pregunta es, ¿cuál es la evaluación? ¿Está conforme? Porque en el primer debate a usted no le gustaba mucho el poco tiempo que tuvo para hablar. No, pero antes no era solo un problema de poco tiempo, hoy fue exactamente igual, en eso no cambió nada. Lo que cambió respecto de lo que me incomodó mucho en el primer debate fue el hecho de que cuando se hablara de derechos humanos, unos hablaron de Ecuador, otros hablaron de los juicios a los militares, algunos no dijeron nada, y ninguno habló del derecho humano más obvio que está siendo violado en Argentina, que es el hambre, y en particular el hambre de los chicos. Entonces la verdad que medio me pregunté a mí mismo qué hago acá cuando en realidad lo que están diciendo carece de todo sentido. ¿Qué escenario imagina para el día después de las elecciones? Por ejemplo, entre Macri y Alberto Fernández, ¿puede retomarse la buena relación o vimos que ni se saludaron? Me encantaría que pudiera haber una mejor relación, me temo que vayamos eventualmente hacia una nueva transferencia de gobierno tan conflictiva como fuera del 2015, eso al país no le ayuda en absoluto. ¿Y usted qué rol va a tomar después de la elección? El Consejo Federal va a seguir trabajando contra estos dos espacios que representan la grieta en Argentina, absolutamente enfrentados y haciéndole en definitiva mucho daño, y además los dos fracasaron cuando gobernaron. Yo insisto con la pregunta porque Alberto Fernández insiste con nombrarlo. No, está bien, ni la haga, ya estamos, ya estamos. Ni la haga. Consenso Federal va a estar disponible para el diálogo, punto. Yo no voy a estar disponible para ningún puesto público. Bien, la última. ¿Va a tener un espacio en el Congreso de la Nación de aproximadamente 9 diputados? ¿A eso aspiran? Bueno, veremos lo que decía el pueblo la semana que viene. Esperaremos a la semana que viene, pero sí, el grupo parlamentario va a trabajar exactamente en el sentido que le estoy diciendo, peleando contra esa grieta que nos divide y que no le aporta nada al país. Gracias. 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 Gracias.